Analistas e intelectuales económicos de varios países asistieron al foro Álamos Allianz 2019 para hacer reflexiones que ayudan a tener una visión más precisa dada la incertidumbre económica que prevalece en el mundo. Del 14 al 16 de febrero, en Álamos, Sonora, se llevaron a cabo mesas de opinión sobre temas políticos y económicos principalmente, además del asunto migratorio. A veces vivimos en el día a día y vivimos también monitoreando o envueltos en el diario actuar de nuestros funcionarios y de la economía local. Ampliamos un poco más el horizonte y abarcamos a la economía estatal, ampliamos un poco más y abarcamos la economía nacional, pero en este tipo de eventos nos permite ampliar los horizontes hacia una perspectiva globalizada. Obviamente el país había venido creciendo, tenemos crecimiento, ahora hay un cambio de gobierno, hay cierta incertidumbre, pero Sonora se había destacado en los últimos datos que recuerdo sobre un crecimiento por arriba de la promedio nacional. Durante la vigésima sexta edición de Álamos Allianz se analizaron temas de política monetaria, estados de derecho, orden político, prosperidad, comercio y gasto público. La reunión de especialistas se realizó de manera paralela y complementaria a la Cumbre Sonora 2019, que tuvo lugar en la capital del estado, Hermosillo. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.